Hola, soy Flor. Me encanta movilizarme en bici. Es más económico, muy saludable y hasta puede ser más rápido. Pero para manejar seguros hay que conocer muy bien las normas de circulación en la vía pública. Así que nada de maniobras temerarias. Siempre debo ir por las ciclovías. ¿Y si no hay ciclovía? En ese caso tengo que ir por el lado derecho de la pista. ¿Puedo ir por el izquierdo? Solo si es una vía de un sentido y el carril derecho es para buses. ¿Y si es de doble sentido? También puedo ir por el carril izquierdo, pero solo si el derecho es para buses y hay separador central. ¿Y si no hay? Entonces tengo que buscar otra ruta más segura. Por eso es importante planificar tu viaje. ¿Y no puedo ir por la vereda? Bueno, solo en cinco casos. Cuando no hay ciclovía y está prohibido que vayas por la pista. O si vas con alguien menor de 7 años. Si estás embarazada. Si eres una persona con discapacidad. O si eres un ciclista menor de 14 años o adulto mayor. Bueno, pero si vas por la vereda, recuerda ir pegada a la pista, despacio, a la misma velocidad del peatón. Y nada de tocar el timbre para que se mueva. ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!